Por favor lea lo que dice el principio de coherencia Es simple, lo que debemos de tener en cuenta a la hora de crear material educativo multimedia es eliminar todo lo que sea irrelevante Veamos el siguiente video por ejemplo ¿Qué considera irrelevante en esa animación? La música es completamente irrelevante Ese es uno de los errores más comunes de quienes construyen videos Le anexan música que lo único que produce es una carga cognitiva en términos de pa y bio Entendida esta como la saturación de los diferentes canales de percepción del ser humano Es decir el visual y el auditivo La música es de las simimissas Gracias.